Este es un corte informativo. De acuerdo al monitoreo en centros regionales y los 122 municipios de la entidad, no se registraron incidentes mayores en el turismo que ingresó al estado los días 24 y 25 de diciembre. Chiapas, destino favorito de los paseantes nacionales y extranjeros, una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar y conocer maravillas naturales, riquezas arquitectónicas y arqueológicas. Elementos de la Fiscalía Especializada contra el Delito de Secuestro lograron el rescate de un hombre que permanecía privado de su libertad desde el pasado 16 de diciembre en Comitán. El SAT anunció que el plazo para migrar a la factura electrónica se extiende hasta el día 1 de abril del 2014. Se estima que existen en el país 5.2 millones de personas que no tienen factura electrónica sellada por el SAT. El Sistema DIF Chiapas y la Fundación Un Kilo de Ayuda iniciaron una alianza de cooperación que ha beneficiado a más de 54.690 niñas y niños. Durante las últimas 24 horas, el Popocatépetl tuvo tres exhalaciones de baja intensidad, acompañadas principalmente de vapor de agua y gas, informó el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para tres municipios de Tabasco afectados por las lluvias. A 109 años del nacimiento del escritor cubano Alejo Carpentier, saldrá a la luz un diario inédito del novelista, escrito durante los años que vivió en Venezuela. Este 26 y 27 de diciembre, Ocelotes de la UNACH busca completar su plantilla de cara al torneo Clausura 2014, por lo que realizarán visorías en el Estadio Olímpico de esta ciudad. Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter oficial, arroba 10 noticias. Muy buenas noches. Esto fue un corte informativo.